Un día cualquiera, el patrón lo llamó a las 3 de la tarde y él tuvo que salir de su oficina e ir a recoger el patrón porque era el chofer y el patrón estaba desencajado, preocupado, había sufrido una pérdida en la bolsa y le dijo, mire solamente tengo una opción para poder rescatar mi negocio hay un gran inversionista y me dieron la cita para hoy pero no sé si me acepte porque no tengo el dinero para entrar al club el chofer le dijo, déme la dirección cuando vio que el patrón iba para donde él sin embargo llegaron a la oficina y la secretaria lo saludó porque era su jefe el patrón quedó sorprendido usted qué hace aquí entonces le dijo, siga a la oficina mientras que yo conducía, aprendí de usted usted es mi mentor he logrado gran riqueza porque a diferencia de usted aprendí a trabajar con la naturaleza pero siéntese, qué necesita era una situación extraña el chofer, el inversionista el patrón el hombre en problemas entonces llegó y le empezó a preguntar venga, usted cómo tiene esa mansión si esa mansión es mía pero de dónde sacó plata para comprar tantas cosas entonces el chofer cogió a su patrón y le dijo mire mi señor el cuadro es mío la mansión real, en la vida real no sé de quién sea el Ferrari que hay ahí la fotografía del Ferrari es mía tome, se la regalo o sea que usted no tiene un Ferrari no no tiene una mansión no todo el dinero está invertido en la bolsa entonces el patrón le entregó un cheque con todo el capital que tenía para que él empezara a manejar la plata del patrón el chofer recibió el cheque llegó y le dijo mire mi señor yo le voy a ayudar a invertir y vamos a trabajar muy duro en invertir entre la una y las cuatro de la tarde pero le quiero pedir un favor el patrón pues el patrón sintiéndose ya presionado y mirando el cambio de la situación tan supremamente abrupto pensó en someterse a cualquier exigencia del chofer pues en ese momento hablamos de millones de dólares le dijo hombre pídame lo que quiera con tal de que me ayude a no quebrarme yo le ayudo con las inversiones pero usted no me quita el trabajo el patrón le dijo que qué si no me quita mi trabajo yo quiero seguir siendo su chofer porque es que hay una cosa que usted no comprende como no comprende el resto de la humanidad yo trabajo con usted y aquí es mi negocio mire patrón usted tiene un negocio pero no tiene un trabajo mi trabajo es ser su chofer y mi negocio es invertir plata no me quite mi trabajo donde está el poder adentro de su corazón donde está la fuerza adentro de su espíritu si da el paso para hacer algo pero no piense en riquezas macro mañana en dos días en ocho días empiece en una semilla empiece con cuatro blusas empiece con un paquete de pañales empiece con una arepa si se lo propone lo logra o de lo contrario simplemente amigo mío tendrá un negocio pero no tendrá trabajo y vivirá una vida de zozobra de dificultad sin luchar por ascender sin luchar por salir adelante le quedan quince días del mes de octubre antes de que llegue el treinta y uno en la noche de Samhain cuando la naturaleza cierra todas las oportunidades para sembrar algo hacia el futuro así que mañana por la mañana levántese temprano piense si ellos lo hicieron yo también puedo hacerlo y póngale voluntad disciplina constancia ganas y todos los días lentamente va creciendo invitación mañana para todos los oyentes a Wicca la escuela de la magia mañana viernes fin de semana pilas a todo el mundo el ritual mágico de la ninfa las plumas de cuervo que son sagradas mañana en todas las sedes de Wicca consultas con Lina con Natalí en Santa Librada con Junior en la calle 44 las consultas conmigo única y exclusivamente el día viernes entre la una y las cuatro de la tarde yo hago igual que el chofer del señor invitación para todo el mundo mañana Wicca invitación para toda la gente en el día Naturbay visite el ropero de Gaby toda ropa infantil cositas para niñas cebillitas todo eso pues no hay una cantidad enorme empezaron así con una docenita de cada cosa así que la invitación mañana es para todos los oyentes también Diana Turbay ropero de Gaby 5673975 mañana invitación para todos los oyentes a Wicca la escuela de la magia un servicio social después les cuento una historia debido a la disfonía que tengo en este momento quiero invitar a todos los oyentes para que por favor visite a su médico y se haga un examen de tiroides con carácter urgente si usted tiene problemas a raíz de la radiación de la planta nuclear de Fukushima se ha producido una alteración en la tiroides en muchísima gente todos los gobiernos del mundo le solicitan a las personas la organización mundial de la salud le solicita a las personas que por favor se hagan un chequeo de tiroides a tiempo si usted al tocar su cuello siente un nódulo o siente una bolita hable con su médico es mejor prevenir a tiempo que después tener que lamentar bueno mi disfonía es por estar en camiseta molestando toda una santa noche y a raíz de ello al ir al médico el médico me dice hermano hay que hacer un examen de tiroides porque la situación es muy complicada afortunadamente pues yo salí muy bien del examen pero hay muchas personas y esto lo dicen los medios de comunicación en el mundo por favor hágase un examen de tiroides a tiempo mañana nos vemos en Wicca el ritual pilas a todo el mundo monte un negocio y tenga un trabajo el chofer tenía su trabajo pero al lado tenía su negocio son dos cosas diferentes Natalia trabaja en Wicca pero ahora tiene su negocio son dos cosas diferentes dulces sueños una feliz noche chao